Las décadas de actuaciones tan ruidosas como exuberantes, los artistas callejeros de una popular calle del norte de Hong Kong ofrecieron el domingo por la noche su último número, forzados al silencio por los vecinos. Leer más, los nuevos nanopisos que habitan los jóvenes de Hong Kong hacía casi 20 años, bajo las emblemáticas luces de neón del barrio de Mong Kok, en la parte continental de Hong Kong, que cantantes de karaoke, imitadores, acróbatas y otros altimbankis con más o menos talento animaban la calle Sai, Son Cho y Street South, generalmente cerrada al tráfico. Foto, AFPLR más presidente chino, no hay ganador las guerras comerciales y es más o menos el mismo tiempo que los vecinos venían quejándose de la música estridente que emitían los altavoces y de los gritos de entusiasmo o de consternación del público ante falsos Michael Jackson o cantantes que interpretaban los grandes éxitos del pop local. Durante los primeros seis meses del año interpusieron 320 denuncias por alteración del orden público, según los medios locales, algún año llegó a haber hasta 1.200. Foto, AFP en mayo, el Consejo Municipal cedió a las presiones y decidió que a partir del 4 de agosto reabriría la calle permanentemente a la circulación. La decisión es un alivio para el vecindario, pero también despierta preocupación entre los que temen que la autoridad se estén acabando con la cultura callejera de Hong Kong por un exceso de regulación. En febrero de 2016, durante el Año Nuevo Chino, los esfuerzos de las autoridades para sacar a los vendedores callejeros de comida de este mismo barrio densamente poblado suscitó manifestaciones de apoyo. Foto, AFP todo ello degeneró en un movimiento de cólera contra las autoridades de Pekín y Hong Kong y graves enfrentamientos en las calles. Entre los manifestantes figuraban miembros de un movimiento que milita en contra de la influencia de Pekín y reclama incluso a veces la independencia de la ex-colonia británica. El domingo por la noche, antes de la reapertura a la circulación de Sai, Shon Chou y Street South, la calle estaba todavía atestada de curiosos que habían venido a ver a los grupos cubiertos de lentejuelas, bailarines de chasachá y cantantes de China continental. Foto, AFP algunas estrellas locales acudieron para apoyarles como el actor Bobby Jeep, es un poco como la discoteca de la gente común, declaró al diario Apple Daily. Espero que el gobierno de su apoyo a la cultura callejera. Algunos de los grupos que actúan en esta calle desde hace años estudian ahora desplazarse a otro barrio comercial y turístico como Simshasui o Times Square, en la isla de Hong Kong. En esta nota, último número Hong Kong Artistas Callejeros Queja de Vecinos ¡Suscríbete al canal!